Hola amigos, gracias por participar en quiero-mediopuedo.com Qué bonitas las fiestas cuando no hay drogas en ellas Pero qué paradójico y contraproducente resulta No son necesarias ni nunca lo fueron Explosionan la dopamina hacia arriba y claro, el atractivo es descomunal Pero dañan el sistema de recompensa Hay una fiesta con la naturaleza, con la propia alegría del baile, con la propia alegría de la música Con el propio barco, con la propia olor a las islas, a los colores del mar En fin, todo es suficiente, es más que suficiente No añadamos problemas a una situación que ya de por sí es placentera Porque al final, sin quererlo, porque nadie quiere acabar como un adicto O acabar enfermo o muerto, como el caso de estos dos últimos jóvenes Por el deseo del placer, por el placer y de aumentar y de aumentar y de aumentar Las fiestas sí, pero sin drogas, sin drogas Por favor, un abrazo amigos, hasta siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!